¿Cuál es el mejor refrigerante para el motor de tu automóvil? Aquí tengo el que yo he elegido que es el mejor refrigerante, pero les voy a mostrar luego. Existen varios colores en el mercado, que son el amarillo pálido, el amarillo fosforescente, el azul, el verde y el rosado. A veces también hay otros fabricantes que hacen color naranja y color rojo. Pero les voy a explicar por qué es mejor uno que otro. Empezamos por el amarillo pálido. Este amarillo pálido tiene un 90% de agua destilada y un 10% de anticongelante o etilenglicol. Luego aparece el amarillo fosforescente. El amarillo fosforescente tiene 80% de agua destilada y 20% de etilenglicol. Como se dan cuenta, voy desde el que tiene menos anticongelante hasta el que tiene más anticongelante y voy a explicar cuáles son las características y las ventajas de cada uno. Luego viene el azul. El azul tiene un 30% de anticongelante y un 70% de agua. Luego viene el verde. El verde fosforescente. Este tiene un 40% de anticongelante y un 60% de agua. Y por último existe el rosado, color rosa, que tiene un 50% de agua y un 50% de anticongelante. Entonces de esa manera se estandarizan los colores que se utilizan para la refrigeración del motor. Aquí les voy a mostrar posteriormente cuál es el que yo utilizo y que coincide con el que tengo aquí también oculto. Una vez que sabemos la proporción de agua destilada y la proporción de anticongelante, voy a mostrarles cuál es el que tengo yo. Pero primero debemos saber qué características tiene cada uno. El rango de protección de los refrigerantes varía según el color. El amarillo pálido tiene un rango de protección desde menos 4 grados Celsius hasta 102 grados Celsius. El amarillo fosforescente, que muchos lo conocemos, protege desde menos 10 grados Celsius hasta 103 grados Celsius. Luego el refrigerante color azul protege desde menos 17 grados Celsius hasta 104 grados Celsius. El verde fosforescente protege desde menos 25 grados hasta 130 grados. Y por último el rosado protege desde menos 36 grados hasta 135 grados Celsius. Entonces con esto ya vamos sabiendo un poco qué color de refrigerante es el mejor. Aquí les voy a mostrar el mejor refrigerante es el de color rosado. Como pueden darse cuenta aquí dice 50% de agua y 50% de etilenglicol o anticongelante como le llaman otros. ¿Cuál es la ventaja de este refrigerante? Que tenemos el punto más bajo de congelación, menos 36 grados y también tenemos el punto más alto de ebullición. De esta manera pueden darse cuenta cuál es el refrigerante que yo utilizo en el automóvil. Utilizo el refrigerante color rosado porque tiene la mejor característica a baja temperatura y también a alta temperatura. ¡Suscríbete al canal!